Pues bien amigas, amigos, estamos haciendo otro video más para la página Guerreros, sus pueblos y tradiciones y nos encontramos en este momento aquí en el cerro, aquí en el campo y no sé si ustedes puedan percibir el cantar de las ranas, están contentas porque, pues bueno, gracias a Dios y a las condiciones del tiempo, pues nos ha llovido, nos ha llovido por aquí por esos lugares y pues bueno, estamos aquí en este bordo, en este bordo aquí en Paso Morelos, comunidad de Huichuco, donde pues este bordo se había secado por completo y pues venimos con la sorpresa de que ya dos aguaceros, quiero comentarles, en dos aguaceros, pues ya la cantidad de agua que ha juntado este bordo escuchen, escuchen el cantar de las ranas, que pues bueno, están contentas porque pues dicen que el agua es vida y pues es vida para ellas porque al haber agua pues hay vida, oigan el cantar de las ranas que están contentas de que pues bueno, ha llovido ha llovido y primero Dios, pues bueno, va a seguir lloviendo para que pues ya nuestros amigos los agricultores, pues puedan sembrar sus tierras, pueda haber elotes, pueda haber cacahuate y pues bueno, vemos el cambio de los cerros que en la vegetación está presente, que bueno, que bueno, ojalá por ahí donde ustedes vivan en su estado, en su pueblo, pues ya las lluvias estén, estén presentes y que bonito, dicen que por ahí que bonito es escuchar el cantar, el cantar de las ranas y sobre todo, pues bueno, escuchar, escuchar el ruido, el ruido de la naturaleza, escuchar, escuchar y oigan, pues este cantar de las ranas, ya escucharon, ya oyeron, que bonito estar aquí, en medio de aquí de la naturaleza y pues escuchar estos sonidos que son de la naturaleza y pues son parte, parte de aquí, del cerro. Y pues bueno, ¿qué tal? ¿Escuchan? El cantar de los grillos, el cantar de los pájaros y pues bueno, el cantar de las ranas. Yo me despido de ustedes y pues bueno, agradeciéndoles que hayan disfrutado este video, que es el sonido de la naturaleza. Nos vamos y adiós y aún hay más amigos.